Hola chicos, estamos en casa. Hay color amigos y no podemos salir, por si acaso. Estamos en casita, tranquilitos, mirando una tele, una peli, con palomitas, por favor. ¿Y por qué no haces palomitas? Bueno, con sí palomitas, que teníamos, pero no va a ser. Y por si acaso, los enseño esto. ¡Cuidado! Aquí es muy hermoso. Esto también. Tic, tic, tic. Aquí es muy hermoso, ¿eh? Ahora necesito tu ayuda. Puedes empezar a practicar la comida. ¿Qué es el frío? Chicos, estamos en casa, ¿eh? Es aquí a donde yo me voy a tumbar. Ya sabes, aquí. Aquí... Aquí es que vamos a hacer un programa. Vamos a estar en casita. Mucho carácter para ser tan menuda. Personalmente me gustan las mujeres así, pero para ti tiene que ser un libro. Es mi hermoso que esté así. Hombre.